Mi nombre es Julio Garvey y suelen explicar como hacer un ejemplo de inercia Entonces para lo primero que hay que hacer es leer nuestro inciso Dice un disco de 2.4 kg y 80 cm de diámetro se une al extremo de una varía de 6.7 kg y 164 cm de longitud Entonces mi disco que se une al extremo de una varía Y después dice en el extremo libre de la varía se une a un cascarón de 4.3 kg Entonces en el extremo libre de esta varía se une a un cascarón de 4.3 kg Después de realizar nuestra figura tenemos que leer por donde pasa el eje Entonces dice calcular el momento de inercia para un eje que pasa en la varía a 14 cm del punto de unión con el disco Aquí está el punto de unión con el disco y pasa a 14 cm pasando por la varía Entonces aquí estaría nuestro eje Y ahorita empezamos ya con una de fórmulas Entonces vamos a sacar la inercia de cada objeto, la inercia del disco primero La fórmula es un medio de la masa por el radio al cuadrado Distancia al cuadrado Entonces ID, un medio de la masa que es del disco, es 2.4 Por el radio que es de 40 cm, 0.40 la conversión en un metro Más la masa otra vez, 2.4 Por la distancia que hay de este punto, para este recorrido hasta llegar al eje Entonces solo sería estos 40 cm, más estos 14, entonces 40 más 14 es igual a 54 Y la conversión sería 0.54 a metros Mi inercia del disco sería igual a 1.5 por 2.4, 0.40 al cuadrado Más 2.4 más 0.54 al cuadrado Por, y eso nos daría un resultado de 0.89 kilogramos, mil metros cuadrados Ya que hayamos la inercia del disco, vamos a hallar la inercia del cascarón Y C es igual a 2 tercios, que ya es la fórmula del cascarón Por la masa por el radio al cuadrado Más la masa por la distancia al cuadrado Y C es igual a, son los dos mismos valores La masa que es de 4.3 Por el radio que es de 39 cm 0.39 metros Más la masa otra vez Por la distancia que hay de este punto Para hasta acá Entonces esa distancia sería 164, que es la longitud de la varilla 164 menos los 14 cm que hay acá Menos 14, que nos da 150 150 más el radio este 150 más 39, que nos da 189 La conversión nos daría 1.89 metros Entonces mi inercia del cascarón Es igual a 2 tercios Por 4.3 Que es la masa 0.39 al cuadrado Más 4.3 Por 1.89 Que es la distancia Eso nos da un resultado de 15.80 Kilogramos Metros cuadrados Y hallamos la inercia del disco Y la del cascarón Ahorita nos falta la de la varilla La inercia de la varilla Nos daría igual a La fórmula es Un doceo De la masa por la longitud del cuadrado Más la masa por la distancia al cuadrado Eso nos daría Igual al resultado Que vamos a sustituir valores La masa que es de 6.7 La longitud que es de 164 centímetros Lo pasamos al metro Más la masa que es de 6.7 Por la distancia que hay de este punto Para el eje Entonces lo que hay que hacer es sacarle La mitad a la varilla 164 dividido 2 Que es 82 Menos 14 82 Menos 14 Que nos da 68 centímetros Que es la distancia que hay acá De acá Para acá Entonces sería 0.68 Metros Inercia de la varilla Y eso lo metemos a la calculadora Un doceo Por 6.7 Por 1.64 cuadrado Más 6.7 Por 0.68 Al cuadrado Eso nos da un resultado de 4.60 Kilogramos Metros cuadrados Y ahí lo que hay que hacer después Es hallar la inercia total Por decirlo así Entonces mi inercia total Sería igual a Mi inercia del disco Más mi inercia del cascarón Más la inercia de la varilla Entonces mi inercia sería igual La del disco Que es de 0.89 Más la del cascarón Que es de 15.80 Más la de la varilla Que es de 4.60 Realizamos la suma de todos ellos Y ya tendríamos nuestro resultado 0.89 Más 15.80 Más 4.60 Eso nos da un resultado de 21.29 Kilogramos Metros cuadrados Y esa sería Nuestra inercia Que pasa a 14 centímetros De la tendencia Entonces Ahorita Ya terminamos nuestros problemas Gracias por ver el video Y ya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!